Bueno, son difíciles momentos, cuándo intervenir, cuándo no intervenir, sobre todo con la violencia de los niños en lugares públicos. Pero bueno, en este caso sí, la violencia era, no es cierto, muy muy grande en contra de esta persona. Los vecinos reaccionaron bien y finalmente esta persona fue detenida. Vamos a cambiar de tema, Lucho, porque la concejala Bombalet está en la palestra por estos polémicos dichos. ¿Por qué no nos cuentan, Lucho? Claro, es un video que comenzó a circular en redes sociales. Primero con una crítica hacia la concejala de Ñuñoa, Daniela Bombalet, quien estando en el interior de un restaurante comienza a tener una discusión con la persona que ustedes ven que está en el mesón. Lo que ella dice en el video es que le pidieron que apagara un cigarro porque no podía fumar en ese lugar. Eso a ella le habría molestado, pero que después de eso le dijeron que no le iban a vender más alcohol. A raíz de esa situación ella se habría molestado y ahí comienza a lanzarle una serie de expresiones no muy claras y tampoco no muy condescendientes con la persona que la está escuchando, porque también empieza a decir algo de las patentes, de que ella le va a quitar la patente a ese local, que ella es la encargada de entregar esas patentes. Entonces se genera un diálogo bastante tenso que fue viralizado rápidamente por redes sociales. No sé si tenemos el video para que lo podamos escuchar, para ver más o menos cómo ocurre esta situación y qué es lo que le dice la concejala a la persona. Mira, veamos el video. Veamos el video. Y nos amenaza de que nos vamos a quedar sin pega. Nos está amenazando que ella es trabajadora, que es la que da la patente de licor acá. Que es la patente que da la patente de licor acá. Y nos está condicionando y amenazando y discriminando. Diciendo que nosotros somos unos simples garzones muertos de hambre y todo esto. ¿Por qué voy a pagar? Si usted me está discriminando que soy muerto de hambre porque soy un garzón. ¿Por qué? ¿Porque ganó un sueldo miserable? Yo soy el administrador, le vuelvo a decir una vez más. Y acá está. Ahí viene, ahí viene. Llama a la clienta, llama a la clienta que acá está. Llama a la clienta. Te potencia, clasismo, desprecio. Desprecio por el trabajo. Decirle, además, a una persona que se esfuerza tanto. Porque lo dice ahí uno de los... Tengo un sueldo miserable. Decirle a una persona... Yo no puedo entender. Es decirle a una persona, usted gana poco porque... Como si fuera una culpa de él. Es una cosa así de inaceptable. Y, bueno, y tirarle el cargo sobre la mesa. Ella es concejal, a lo de las patentes y no sé qué es. Parece que la situación se gatilla, Luis, porque no le quieren vender más trago, ¿ah? Parece que ahí está el... Pero algo le dice el cigarro y después lo del alcohol. Sí. Pero ahí le dice ella, lo del cigarro está bien. Pero que no me vendan más alcohol porque soy mujer. Le dice algo así. Y él le dice, usted está bebida. Le dice el señor. Y parece que ahí está el... Bueno, con la mascarilla va. Todo está... Y estaba bebida, por lo que uno ve. Todo está mal. Todo está mal, Lucho. La verdad es que una situación lamentable. Ahí está... Aquí es la denuncia que hace a la dirección de seguridad la gente del restaurante. Así es. El reclamante, el señor Humberto, administrador del restaurante, relata lo siguiente. Que aproximadamente a las 19 horas, una pareja de clientes que se encontraba al interior del local de ambiente cerrado, divisa a una mujer fumando al interior del restaurante. Momentos en el cual el garzón le solicita por favor apagar el cigarrillo, ya que ese local es cerrado y está prohibido. Momentos en el cual la mujer señalada se identifica como funcionaria municipal, señora Daniela Bombalet. Y muy ofuscada por la prohibición de fumar, le señalaba a los trabajadores del restaurante, eres un simple miserable muerto de hambre, eres un hombre insignificante, ganas un sueldo miserable de garzón. Yo trabajo en la municipalidad de Ñuñoa y gano millones y van a quedar todos sin pega porque les voy a quitar la patente del local. Ay, no puedo creer escuchar esas palabras. Oye, las concejalas de Ñuñoa, está complicado el consejo Ñuñoa, entre la denuncia por maltrato laboral a la concejala Quina Lorenzini, luego el numerito de esta concejala con la prepotencia de una autoridad, además cometiendo una falta que fumar al interior de un lugar cerrado y emiriendo estos epítetos tan despreciables y tan despreciados hacia la otra persona, ¿no? Completamente extemporáneo, además. En un momento en que uno siente que la sociedad, la humanidad va para otro lado, va por el respeto del otro, por la empatía, por la solidaridad, por un trato digno, un trato bueno. Por la dignidad que tiene el trabajo. ¿Habló Daniela Bombalet después de esto, muchachos? A ver, Lucho, por favor. Sí, ella mediante su cuenta de Twitter, escribe, el día viernes me comuniqué directamente con los trabajadores involucrados de este hecho y les pedí disculpas por mis dichos y el malentendido que ocurrió. Hubo una confusión y se malinterpretaron algunas de mis palabras. Las expresiones expuestas en medios de comunicación no expresan realmente lo que pienso y cómo soy. Nuevamente mis más sinceras disculpas a todos los que se sintieron afectados por todo esto de corazón. Lo escribió en su cuenta de Twitter la concejala Daniela Bombalet. Bueno, estas son las disculpas, siempre son bienvenidas las disculpas, pero bueno, una situación muy, muy lamentable. La que vivieron los trabajadores de este restaurante, al parecer estaba fumando, le pidieron que lo fumara, después parece que... Podemos escuchar el audio porque yo lo que intuyo es que después no le quieren vender más alcohol, ¿no es cierto? Y por ahí está el... Sí, eso es lo que genera la... Por eso ella se acerca al mesón. Claro, primero el tema es del cigarro y lo que describe es la silla, parece que ahí no hay video. Y después en el mesón es como la segunda parte. Escuchémoslo, por favor, a ver, ahí un poquito se puede subir el audio. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No es una mierda, yo decido que él viene para esto, no. Sí, sí. ¿Cómo? Está bien, bien. Acá ya se da rata muy bien, pero si... Ella nos está condicionada de seguir pidiendo de alcohol. ¿Dónde le llamaron? 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 y nos amenaza de que nos vamos a quedar sin pega nos está amenazando que ella es trabajadora que es la que da la patente de licor acá que es la patente que da la patente de licor acá y nos está condicionando y amenazando y discriminando diciendo que nosotros somos unos simples garzones muertos de hambre porque voy a pagar si usted me está discriminando que soy muerto de hambre porque soy un garzón porque gano un sueldo miserable yo soy el administrador le vuelvo a decir una vez más llama a la clienta llama a la clienta claro como decías tú julio la primera parte de esta historia según lo que aparece en la denuncia no está registrada en un video que al menos nosotros conozcamos y la primera parte es cuando un garzón se acerca a Daniela Bombalé le pide que apague el cigarro que está fumando en un interior y luego de eso empezaría finalmente al parecer ella pidió un trago y el garzón no quiso darle y ese audio como que y bueno y eso se ve que no quiere venderle más alcohol y esto habría entonces desencadenado esta serie de insultos por parte de la concejala según lo que consta en la denuncia según lo que consta en la denuncia es que ella habría dicho que es concejala que es funcionaria de la municipalidad de Ñuñoa y que él gana un sueldo miserable que ella gana millones y que lo va a perjudicar para hacer un resumen pero esa es la versión que aparece en la denuncia y en el video solo capta lo que pasa después de eso ya en la barra en la caja del restaurante bueno aquí está la declaración de Daniela Bombalet dice el día viernes me comuniqué directamente con los trabajadores involucrados de este hecho y les pedí disculpas por mis dichos y el malentendido que ocurrió hubo una confusión y se malinterpretaron algunas de mis palabras en este tiempo como miembro del consejo de Ñuñoa siempre he apoyado y defendido el trabajo de muchos emprendedores bajo los conceptos de transparencia y probidad las expresiones expuestas en medios de comunicación no expresan realmente lo que pienso y como soy nuevamente mis más sinceras disculpas a todos los que se sintieron afectados por todo esto de corazón Daniela Bombalet ahí está ahí sí la expresión expuesta en los medios de comunicación no expresan realmente lo que pienso y como soy eso como que no desmiente ni ni corrobora los dichos que aparecen en la denuncia hecha por las personas del restaurante no necesariamente estoy de acuerdo con lo que pienso claro lo que pasa Lucho es que cuando una autoridad tiene que en este tipo de situaciones aunque se sienta ofuscada o lo que ella sienta porque ahí ella dice porque soy mujer no me quieres vender alcohol eso es lo que en el fondo le está diciendo porque soy mujer soy mujer no me quieres vender alcohol y ahí el garzón le dice usted está bebida no está en condiciones de seguir viviendo y usted ya nos maltrató esa es un poco la historia el tema es que cuando una autoridad tiene que por supuesto tener una conducta irreprochable en esta situación y menos sacar en cara a donde uno trabaja puede haber algo más picante disculpa que lo diga así puede haber algo más piruja yo soy diputado yo soy concejal yo soy millonario yo soy dueño de la playa salgan de aquí la playa es mía puede haber algo más picante piruja y ordinario que eso entonces tirar el cargo encima y más encima maltratarlos con el sueldo que ellos puedan tener o todo está lejos del estándar que hoy día el país no nosotros el país le pide a las autoridades así como le pedimos que sean empáticos en el caso del gobernador del video que sean empáticos que a veces hay que soportar que la contraparte esté herida esté dolida esté ofuscada porque son personas que han sufrido mucho que han padecido pero por muchos años ciertas situaciones no sé si les pedimos empatía a la autoridad también hay que pedirle que tiene que guardarla con postura es que yo no puedo creer que salga de la boca de alguien un desprecio tan y una humillación tan grande como decirle tú ganas un sueldo miserable no es que sí es que esa frase yo no la puedo aceptar es como decirle además tú tienes la culpa del sueldo miserable que tú ganas y yo como tengo la plata tengo el poder y yo soy la que gano el sueldo millonario por mis méritos y tú ganas lo que ganas por lo que es decir en que es como claro es como un mundo como de castas donde tú eres capaz de despreciar el trabajo del otro cuando finalmente hay más alguien que te está atendiendo es que no puedo entender alguien que te está atendiendo que te está que es servicio en muchos países que viven del turismo y en muchas ciudades que se vive del turismo la gente te atiende tan bien uno termina tan agradecido también ¿no es cierto? hay una relación ahí entre esta esta persona que es el cliente que viene a pasar un momento agradable que viene y que por supuesto tiene que generar una complicidad con quien lo atiende porque la persona que le entrega el servicio es la que hace la otra parte ¿no? te hace el ambiente grato es atenta es una finalmente una comunión que tiene que quedarse ahí no sé si nosotros seremos muy curados seremos de restaurante pero sentimos que ahí la situación es como es religiosa el llevarte bien con un garzón es fundamental para que te ve más picosado es fundamental resulta que acá el malchato es como no además ¿saben cómo se decía antes? se decía rotear a la gente que era un mundo de un clasismo inaceptable era un clasismo inaceptable entonces como como decirle tú eres despreciable porque ganas poca plata ¿cómo puede ser eso? si finalmente el trabajo es una cosa que es digna sea cual sea y de hecho hay trabajos que yo creo que son más difíciles que otros y por lo tanto merecen el mayor respeto y la admiración te digo algo es algo que tenemos que trabajar los chilenos lucho esto es algo porque por mi pega me he tenido que juntar el último tiempo con mucha gente de otros países y hay un denominador común en todo lo que ellos me han dicho de Chile que es esto clasismo fíjate super clasista de distintos países me ha tocado por pega juntarme y ha sido increíble darme cuenta como la gente que viene de otros países queda pero de verdad que queda mal queda choquea y el tema es el del clasismo que ven los chilenos el de los dos países el del trato es bien es bien fuerte cuando cuando uno lo ve en el espejo con gente que llega de otro lugar y se ponen en 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 conversación con con uno y al tiro le toca el tema y aquí lo estamos y sabes por qué encuentro grave porque creo que el trabajo de en este caso Daniela Bombalet es un trabajo que como concejala que la gente le dio la el voto y que la gente le paga la gente la gente hizo un acto de fe de confianza la eligió no es cierto no es que ella estuvo en un concurso ganó por ser la mejor trabajadora tener el mejor currículo no ella se presentó la gente confió en ella y le entregó no es cierto la potestad para que los representara entonces ahí hay que ser más cuidadoso aún porque tú estás representando a los ciudadanos el que ella tiene sabes que yo quiero contarte una experiencia tú que has hablado de otros países yo cuando cuando fui joven trabajé en un local de comida no era comida rápida pero casi como como de desayuno y todo en Estados Unidos trabajé con una amiga no fuimos a trabajar estuvimos un par de meses trabajando allá y una de las cosas que más me llamó la atención fue lo que yo te digo como la dignidad del trabajo y el respeto del trabajo de unos con otros a este lugar de desayuno llegaba un ejecutivo con corbatas impecable y había un que se llama homeless en Estados Unidos que una persona que vivía en la calle llegaba esa persona todos los días a tomar desayuno bueno llegaban jóvenes y el trato era impresionante el trato era de la gente del restaurante a nosotros nos enseñó eso era porque esta persona vivía en la calle esta persona venía cochina pero ya era una persona que él pidiendo plata juntaba la plata para el desayuno y te lo juro que a mí me impresionó mucho que se lo atendía igual que al ejecutivo con corbata y pasaba a comprarse un sándwich y también iban en ese lugar porque era socialmente muy mezclado porque la gente venía a comprar un sándwich al café entonces venían las personas que trabajaban en recolectores de basura y venían unos raperos y te lo juro que para mí fue una lección de vida lo que ellos se dicen es como el worker tú eres trabajador yo soy trabajador y somos iguales por eso fue una lección de vida para mí y que ahí entendí que la dignidad del trabajador es el trabajo sea cual sea lo que te hace y te da como persona y en este caso te da una autoestima el que era recolector de basura tenía una autoestima y un respeto impresionante entonces para mí fue bien marcador eso y como por ejemplo el chofer de micro me acuerdo del recorrido que nosotros tomábamos de partida te saludaba te decía good morning ladies y tú lo saludabas de vuelta entonces también un respeto y una horizontalidad que es muy bonito que no es que el de acá trate al otro paternalista mientras no somos iguales bueno yo creo que eso tenemos que trabajarlo tenemos que trabajarlo y a fondo y los papás tenemos que trabajarlo mucho con los hijos y tenemos que trabajarlo firme 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 mira a mí lo que me marcó de verdad así como a ti Monse fue una vez conversando con el no voy a dar el nombre pero con el malto ejecutivo de McDonald's cuando estábamos en la fundación Ronald McDonald's haciendo una actividad para la fundación Ronald McDonald's el malto ejecutivo que es chileno de una parte de Sudamérica él me dice me toma y me dice que está súper dolido por algo porque los jóvenes porque ellos contratan estudiantes para que atiendan los McDonald's y los jóvenes que no querían ir a trabajar al barrio alto de Santiago porque los otros jóvenes que iban a comprar los maltrataban fuerte 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 y él estaba en una pega de 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 adiestrar de entrenar y de todo pero los jóvenes que venían a trabajar universitarios jóvenes que no tenían tantas posibilidades iban a vender hacían las hamburguesas todos trabajaban en el mesón y los cabros que eran del sector oriente los maltrataban los trataban mal los humillaban entonces es una pega es un trabajo importantísimo que tenemos que hacer importantísimo que tenemos que hacer los papás con nuestros adolescentes con nuestros jóvenes esta transversalía de la que tú hablas esta enseñanza traspasársela a ellos sí y por ejemplo ahí yo tengo también admiro a todos los argentinos fíjate no es porque tengamos jefe argentino y que lo vamos a ver mañana y que lo vamos a ver mañana sino que también las veces que yo oigo a Buenos Aires por ejemplo tiene una cosa muy bonita que la gente conversa en la fila del banco en la fila del pan y eso el taxista tírate la cara claro y el taxista entonces hay una relación más horizontal pero también tienen opinión y son informados claro pero además de eso yo me acuerdo haber estado horas esperando en una cordonería que tenían cosas increíbles y todo y todas en eso habían puras mujeres y todas las señoras y jóvenes conversaban en la fila pero vos te imaginabas no es que mira yo en mi barrio y y eso también es demostración de una sociedad menos clasista porque cuando tú estás en la cola del pan del supermercado hay como todos los chilenos miramos para el lado para no hacer contacto visual con el que está al lado porque nosotros no estilamos conversar y en la fila del banco estamos todos así no estilamos conversar y el conversar con la persona que tú te encuentras también es bajar las barreras sociales y los prejuicios y eso hace que de verdad la sociedad tenga lo que se llama el tejido social que no se separen castas que tú no conversas con el de al lado que tú no por eso a mí me gusta meterle conversa a la gente para averiguar de dónde son pero en general uno le mete conversa a la persona que te atiende no a la persona con que tú esperas en el banco esto viene esto viene ¿sabes qué nos pasa Lucho? disculpa te doy la palabra porque yo le he dado muchas vueltas porque yo quedé muy friqueado con esta cuestión que me contó el de McDonald's que de Malpo entonces porque ya no los colegios son súper clasistas entonces ya no tenemos lo que tienen otros países de que desde niño es por barrio entonces está mezclado el hijo que es de electricista del que atiende del que jefe del que el gerente ya eso no ocurrió ya eso no entonces hay que hacer doble pega hay que hacer mucho trabajo hay que de verdad que tenemos que porque chuta cuando tú te juntas con gente afuera ¿cómo a todos les llama la atención lo mismo? ¿por qué todos te recalcan lo mismo? ¿qué es lo primero que te dicen? entonces entonces es algo que está muy latente está muy ahí está muy ahí y el que perdón y me doy cuenta que el que tiene un poquito de poder el que tiene un poquito de poder maltrata al otro o sea alguien que tiene me entendió ¿no? el que tiene un poco el que era como no sé trabajarlo y como que le dan un poco más de poder al tiro se pone maltratador no sé una cuestión que tenemos como diosincrasia muy muy rara muy muy rara Lucho así muy mala sí es que lo mismo de la línea de lo que tú dices y tomando lo que contaba la Monse ese restaurante en Estados Unidos donde ella trabajó eso acá en Chile no existe no existe ese lugar donde convergen distintos tipos de personas quizás lo más cercano a eso puede ser la vega que la vega debe ser el lugar más multicultural que tenemos en Santiago pero el problema radica en eso lo que cuenta la Monse un lugar de esas características en Santiago no existe y en provincia es peor entonces está todo segmentado ya no solo se segmentaron los colegios los barrios ni hablar lo mismo los lugares donde tú vas a comprar todo está segmentado entonces eso ha permitido que no exista lo que ustedes hablaban del tejido social sí bueno acuérdate la protesta en contra de la vivienda social que hizo la bien en las condes sí y no era y no era una protesta por temas urbanísticos donde iba a estar emplazado que quizás no respetaba el plan regulador no era por decir que aquí va a llegar la delincuencia va a llegar gente que no es del barrio esos eran los argumentos entonces que pasan la ropa colgada en las ventanas ¿te acuerdas por ahí un comentario? sí, es verdad y hay un tema que es súper importante que la integración espacial el que los barrios justamente tengan esa interculturalidad o integración espacial que puedan vivir cerca por ejemplo las personas que trabajan un trabajo más técnico con un profesional eso hace que la calidad de vida de todos sea mejor implica menos trayectos para las personas implica muchas cosas que son importantes si acuérdense que las personas de Bajo de Mena no trabajan en Bajo de Mena trabajan ojalá trabajaran en el centro Puente Alto pero ellas se trasladan al sector oriente de la capital entonces ahí de verdad se empiezan a encapsular cada vez más cada uno de los grupos sociales y la posibilidad de ir superando la pobreza superando la marginalidad se aleja si finalmente la integración el centro de Santiago es un lugar que se ha luchado mucho los urbanistas porque de verdad se pueble que esas casas no se abandonen que realmente hoy día con la migración al centro de Santiago si se ha poblado ¿sabes qué tiene ese espíritu? y yo cuando llegué acá al canal me llamaban mucho la atención los comentarios que escuchaba porque era el tema del costanera center ya porque el costanera center de una u otra forma Lucho confluyen distintos grupos sociales y también gente provincia yo ayer fui al costanera center y te sacas fotos ahí con gente oiga disculpe porque soy de Iquique porque soy de Puerto Montt va gente de provincia va gente llega al metro de todos los sectores de Santiago y va gente también del barrio confluyen pero por mucho tiempo lo que tú escuchabas era una crítica al centro comercial oye rasca ordinario ¿me entendieron? no es que llega mucha gente entonces nos falta también esta cuestión de generar espacios ¿no es cierto? donde nos encontremos donde todos nos encontremos por supuesto que en 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 nuestro país hay desconfianza ¿cómo no? ¿no es cierto? por supuesto que hay reticencia porque mira como estamos con la delincuencia etcétera ¿cómo no? pero tenemos que abrirnos a este espacio porque porque la base no lo tenemos como en otros lados que es en los colegios ya los colegios están muy segmentados entonces no está esa apertura desde niño entonces los papás tienen que hacer una pega ahí formidable con mucha inteligencia con mucha inteligencia emocional con mucha conciencia ¿no es cierto? pero también lo tiene en todo sentido porque en provincia antes yo no sé cómo será ahora porque hace rato que me viene a ir a Santiago pero en provincia antes sí existía la pichanga con todo la jugada la pelota la ida a un parque ¿me entendieron? esa vida provinciana existía que tú tenías de amigos el tiriruta el castaña el de acá o sea que tú ibas y estás acostumbrado a esa cuestión ¿no es cierto? acá cuando llegué a Santiago ya estaba todo todo estratificado todo estratificado mira de mí se burlaba mucho y me hacían bullying en la U cuando llegué a estudiar periodismo porque yo como no sabía le decía la lamea a todo entonces le decía juntémonos en la lamea con el apomanky con el apomanky juntémonos en la lamea con el apomanky y estos jóvenes perdón nunca me decían que no se llamaba la lamea para seguirse burlando de nuevo no me decían que no se llamaba la lamea y como yo tomaba el metro y me bajaba no veía las calles entonces pero era una forma igual todos mis compañeros de la U súper choros de una forma después me decían y todo y se burlan pero te quiero decir la integración la integración era de otra forma en provincia en Santiago era súper diferente Julio cuando los pueblos eran más chicos yo me acuerdo de haber trabajado también en Puerto Aysén tuve como dos meses en Puerto Aysén en la ciudad y que era chiquitita entonces yo trabajé haciendo un estudio para una pesquera entonces tenía que irme por las casas pero en esa época no había tomando apuntes una entrevista larga me iba a tomar mate con la señora y todo porque estábamos haciendo un estudio yo era estudiante sobre cómo había cambiado la sociedad de Puerto Aysén con la llegada de las grandes pesqueras entonces me quedé ahí arrendamos una casa de madera donde penaban y era bonito porque como es el pueblo es chico en esa época que era distinto la casa de el pulentito de la ciudad estaba al lado de una casa mucho más sencilla entonces también claro era más evidente quizás la diferencia económica pero también ese el pulentito la dueña de casa el que tenía más plata vivía al lado trabajaba una señora compraban en el mismo almacén se topaban se encontraban si ahora la gente no se encuentra la gente de la dehesa muchas veces no ha ido jamás en la vida a plaza de armas a la plaza y de verdad no se manejan entonces porque yo creo que hay un tema que hay que decirlo el tema de la delincuencia juega muy en contra de la integración social y de la posibilidad de encontrarnos yo lo digo por experiencia propia mis hijos que son buenos para Irán Franklin a Patronato a la Feria de Santa Lucía a San Diego al tema de las bicicletas la última vez que fueron llegó a asustar mi hija porque un gallo justo como un robo al lado y casi le llega un tunazo un palo entonces yo le dije no vaya a ir más no vaya a ir más y sola menos sola con tu amiga entonces eso es muy triste que la delincuencia nos haga encerrarnos cada vez más en cada uno de sus cápsulas lucho mira hace poco cuando tuve vacaciones fui a Colbún y fui a un condominio bien bonito donde unos amigos que eran casas antiguas y me llamaba la atención porque el condominio era bien distinto de lo habitual de un condominio que nosotros vemos en Santiago en general y ahí conversando me contaron que ese condominio se había hecho por los años 70 80 más o menos y fue hecho para los trabajadores que fueron a construir el embalse Colbún Machicura ahí vivían todos los franceses que trabajaron en esa construcción pero había un pequeño cambio paradigma la casa más grande no era para el ingeniero o el cargo alto era para el funcionario que venía con familia independiente del cargo que tuviera a él se le entregaba la casa más grande y la casa más chica eran para los que venían solo o en pareja si nosotros lo tomamos actualmente la casa más grande en una situación como esta la tiene el del cargo más alto independiente si tiene hijos si es separado si tiene familia independiente de eso se le da la casa más grande porque es el que tiene el cargo más alto acá no era distinto se le daba al que venía con familia eso nosotros actualmente no lo vemos es muy distinto entonces esas situaciones también te hacen pensar de que el tema del tejido social de la estructura que hay según orden socioeconómico en nuestro país viene desde muy abajo y que los cambios los tenemos que ir haciendo de a poco porque claramente en Santiago en especial está todo supermarcado esto se manifiesta esto se manifiesta en el trato por eso llegamos acá por el trato porque si no están los cimientos no están las bases después dos copas de más o una ofuscación máxima una cuestión te sacan algo que quizás tenés guardado adentro y que no has trabajado porque tampoco quiero ser tan tan estricto y tan duro porque son cosas que hay que trabajar tenemos mucho que trabajarnos las personas nos trabajamos muy poco invertimos mucho en cosas materiales en ropa y nos trabajamos super poco para cambiar patrones para cambiar porque todos estamos a tiempo de ser mejores de tener distintas cosas porque todos venimos con yayitas con heridas de chicos es que el ejemplo muy contrario a lo que dice Luchito y por suerte esto terminó cortito te he contado yo también estuve mucho en Chuquicamata porque mi papá trabajó en Chuquicamata y era una cosa que por suerte terminó juntamente a Pancho Saavedra la estratificación en Chuquicamata existían los roles según los roles E eran